Abuelita, el tiempo ha cubierto de nieve tu pelo Abuelita, de todas mis penas, refugio y consuelo Soy rico y feliz y que nadie diga que no tengo abuela teniéndote a ti En mi corazón, para tu ternura tan limpia y tan pura brotó mi canción Tú eres madre, como la madre mía, por los veces me adoras tú a mí Abuelita, que brilla en mi cielo como una estrellita Abuelita, que importan los años, tú sigues bonita Que mismo me lió, mi juego de niño con santo cariño Mi abuelita, mis sueños veló Cuentos me contaba, mi frente besaba con una oración Abuelita, para ti es mi canción ¡Qué guapo es mi niño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!